Una organización internacional integrada por tres colombianos y dos uruguayos manipuló el sorteo de autos cero kilómetro. Los descubrieron cuando pretendían llevarse un jeep y un viaje a París sorteado por tienda inglesa. La maniobra consistía en hacer que una niña de 12 años se ofreciera en el momento del sorteo público para sacar el cupón ganado. En su bolsillo tenía un cupón con el nombre del colombiano. Esta llamaba la atención y pedía para sacar los cupones. Incluso en un sorteo fue disfrazada de payaso. La banda ya había realizado el mismo modus operandi en Colombia y Chile. Son magos importantes. Según Disco, surgiría de las investigaciones que en alguno de sus sorteos la empresa ha sido víctima de la misma maniobra que involucró a tienda inglesa. La justicia procesó a seis personas. La justicia decide a esta hora si procesa a ocho personas. ¿Qué? La justicia procesó a seis personas. Entre los detenidos hay un ex futbolista uruguayo que jugó en Colombia. Tienda inglesa anuló el sorteo fraguado por la banda y anunció que resorteará a los premios. ¡Ay, qué buena! La noticia que seguramente va a ser de las más comentadas. ¡No me puedo creer! Si usted era de los que iba, compraba mayonesa, llenaba el cuponcito para ganarse el auto, marchó seguro. Esto es una organización delictiva que roba un auto por año. Son los ladrones más boludos del mundo. Una niña de 12 años marchó a Linau. No es lo mismo llegar a Linau porque hiciste un robo, porque hiciste una... que llegar porque ganaste auto. Es un cogote. Era mejor el sistema a la vieja usanza, que era unido, revolvía y en determinado momento en la clásica, mirá para otro lado, mostraba las manos, no tenía nada, metía la mano, hacía así, sacaba uno. Claro, porque quedan tapados de esa cantidad de papeles. ¿Qué? Pero puede hacer así para... Tranquilo. Vamos a arrancar con un sorteo. Un sorteo transparente. Un sorteo, un coche cero kilómetro. Hay un niño... A ver, un niño. Si hay un niño que me pueda ayudar. Estamos yo, la tal vez. ¿Cómo estás, mijo? Bien, bien, bien. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Siete. ¡Pero! Carino. No, pará, pará. ¡Ay, se me pegó! A ver, ¿qué numerito salió? Agarró uno de adentro del Blazer. Mostráles acá. ¡Galaste vos! Ganó Gutiérrez. A ver, ¿qué dice? Qué increíble, ¿no? Señores, vamos... Acá no pasa esto. Vas a querer ver esto. Primer giro. Señores. ¡Qué bobo! ¡No fue ese! ¡No! ¡Pasá, colombiano! A ver, ¿de dónde es? ¿Qué le pasó? De Colombia. ¡No fue ese. ¡No!